Todos mis amigos se fueron de fiesta Yo me quedé en mi cuarto pa' pensar en ti Porque prefiero acordarme de lo lindo que fuimos A verte con otro güey por ahí Me niego a olvidar tus besos sin frenos Esa última vez que hicimos el amor Te voy a ser sincero, me duele hasta los huesos Pero prefiero ser el tonto que nunca te olvidó Que digan lo que quieran Porque ellos no han amado de la misma manera Solo tú y yo sabemos lo que dolió Decirnos adiós Que piensen lo que quieran Un corazón herido no lo cura cualquiera Tú te fuiste pero yo sí O en huelga Por si regresas amor Por si regresas Por si regresas Veo las historias que subes con canciones Que te dediqué cuando éramos novios No me digas que no son para mí porque es muy obvio Tus amigas ahora dicen que deje de ser el indicado Que ahora soy malo, que soy pasado Pero tú y yo sabemos que esto no se ha acabado Un shot por las penas Un shot por amor Un shot por la persona que rompió mi corazón Un shot pa' las penas Un shot pa'l amor Y este shot pa' mí por aguantar tanto dolor Que digan lo que quieran Que digan lo que quieran Porque ellos lo han amado de la misma manera Solo tú y yo sabemos lo que dolió Decirnos adiós Que piensen lo que quieran Un corazón herido no lo cura Cualquiera Tú te fuiste pero yo sigo en huelga Por si regresas amor Por si regresas Por si regresas Todos mis amigos se fueron de fiesta Y ya vi en tus historias que tú estás ahí Pensando lo mejor prefiero ir a pedirte Que vuelvas a volver a estar lejos de ti Todos mis amigos se fueron de fiesta Yo me quedé en mi cuarto pa' pensar en ti Porque prefiero acordarme de lo lindo Que fuimos a verte con otro güey por ahí Me niego a olvidar Tus besos sin frenos Esa última vez que hicimos el amor Te voy a ser sincero Me duele hasta los huesos Pero prefiero ser el tonto que nunca te olvidó Yo me duele hasta los huesos Tonto que no te olvidó Te voy a ser sincero Te voy a ser sincero Te voy a ser sincero